Esta semana en nuestra sección Denuncia Animal, llegamos hasta Huapinol de Alajuela, donde un grupo de vecinos denunciaron a un señor que tiene más de 20 perros y no les da la atención necesaria. Ernesto, ¿qué es la situación? ¿Qué es lo que está pasando por acá? Este vecino en repetidas ocasiones ha querido llegar a un acuerdo con el denunciado. Casualmente, anoche le explicamos y le dijimos, joven, por favor entiérralos o haga algo, y eso causó miso al caso y entonces por eso debía ocurrir a ustedes. Se advierte que las imágenes pueden ser fuertes. Es evidente las condiciones en las que viven estos animales. Las personas solicitan al vecino que no tenga tantos perros y no los pueda alimentar. No, ellos no se alimentan porque parecen marimbas lo primero, porque a veces sale a las 12 del día y llega a las 10 de la noche, 11 de la noche, que va a estar alimentando perros. Denuncia Animal quiso tener la versión del vecino en cuestión y fuimos a buscarlo hasta su lugar de trabajo. Ovidio no sabe ni qué contestar ante su supuesta negligencia. El problema fue que yo tenía una perra parida, y ella se me perdió hace como más de 8 días, y resulta que los cachorritos no toman leche, yo les quise dar leche. No, no, no. ¿Usted entonces podría traer las perritas a un lugar donde yo le diga, para castrarlas? Hace mi favor. Ok, perfecto. No, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a coordinarlo, pero eso sí con el compromiso, de que usted me va a traer las perritas para castrarlas y luego va a traer los machos, porque se van a castrar ambos, hembras y machos. Ah, claro, claro. Y de hecho... Recuerde que tener un animal como mascota representa una responsabilidad, y se les debe alimentar y dar la atención que necesitan. Si usted conoce un caso de maltrato de cualquier especie, denúncielo al 2588-5409 o envíenos un correo a fchinchilla arroba canal9.cr